Este es un vehículo en frente de mi edad que de alguna manera se frío y es un ojo solid, 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 look at that, this is not even, this is not a trick, this is solid ice Pero que rayos, grabado en Nueva York, Estados Unidos, esto es un auto con estalactitas de hielo No se ve que ningún otro carro estacionado se haya congelado igual, es probable que lleve varios días sin moverse y haya enfrentado varias heladas consecutivas Grabado en Cetecani, Italia, esto no es agua sucia, sino vino que salió de los grifos en varias casas de la región La fábrica Lambrusco Gasparosa di Castelvetro explicó que una falla en una válvula suministró vino Lambrusco en lugar de agua potable En esta región de Italia, la fábrica utiliza parte de las tuberías del sistema de agua para transportar y embotellar vino Gracias al suscriptor Mariano Iguana por esta recomendación Esta es la canción Blue Eyes de la banda sueca Shout Out Louds, tocada en un disco de hielo El LP consiste en agua destilada en una botella y un molde con la forma y relieve del disco Se debe de colocar al menos 6 horas en un refrigerador Se separa del molde y se encaja en un tocadiscos Es una idea muy creativa, pero la calidad del audio es muy mala Este es un oso de agua o tardígrado Los osos de agua miden 500 micrómetros, es decir, una milésima parte de un milímetro Se les puede encontrar casi siempre en helechos, musgos, pero también en el agua Son extremadamente resistentes, son capaces de vivir en el vacío del espacio y a temperaturas bajas de menos de 200 grados Y muy altas hasta los 150 grados Celsius Grabado en la isla San Miguel en el archipiélago de Las Azores en Portugal, esta es una carretera bardeada con hortencias Es muy como el avatán ¿Cómo se llama? Mhmm ¿Cómo se llama coyote? Mhmm Gracias al suscriptor Fernando Florentín por esta recomendación, estos son octavistas rusos Los octavistas rusos son bajos profundos, la mayoría tienen más de 40 años de edad y tardan años en alcanzar las notas más graves Este es el Jetpack Gravity fabricado por la empresa inglesa Gravity Industries Este equipo utiliza 4 motores a reacción, 2 en cada brazo y se equilibra con un traje Wingsuit Este dispositivo cuesta alrededor de 440 mil dólares Grabado en Kegen, Kazajistán, este es un volcán de hielo Es una torre de hielo de 14 metros de alto que arroja agua continuamente y debido a las bajas temperaturas esta se convierte en hielo al instante Lo que no queda claro es por qué razón lanza agua, seguramente son aguas termales que son arrojadas por acción de actividad volcánica Este es un pez sierra en cautiverio cazando un pez Los pez sierra agitan ferozmente su hocico en forma de sierra para herir sus presas y luego devorarlas Pueden medir hasta 3 metros y suelen habitar aguas poco profundas y lodosas de agua salada y agua dulce también Se les encuentra en África, Australia y el Caribe ¡Pero qué rayos! Gracias al suscriptor Christian Pulgarin por esta recomendación Probablemente grabado en Pakistán, este es un deporte llamado Kabadi En esta versión del Kabadi, los luchadores se dan manotazos hasta que alguno de ellos termine harto de ellos El Kabadi original es un deporte olímpico en Asia y es básicamente una lucha territorial En la versión original hay 5 o 7 luchadores por equipo y se juegan dos tiempos de 20 minutos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!